Bienvenidos, soy Lortancro, estamos en un nuevo vídeo y otra vez voy a tener que cambiar, no mira, se acaba de conectar, osea voy a tener que cambiar, iba a seguir por aquí no, pues ayer viendo otro vídeo, me he acordado que me dejé otra cosa en el, en la parroquia de los no muertos, en el primer lugar que en, es que no se como se llama ahora mismo, y voy a volver, tengo que ser un hueso de regreso no, aquí no puedo, por ahí, como puedo pasar, ah claro, a lo mejor puedo ir por aquí, no da igual, vale por aquí, y no, no puedo bajar, y si esto lo rompo, si me da que se va a explotar, bueno pues voy a utilizar un hueso de regreso, pues el regreso, tengo 10, vale bien, a ver, a partir de ahora para que no me ocurra estas cosas, voy a coger siempre Grave Dark Souls o cualquier otro juego, voy a coger un lapillo o un folio, y voy a ir apuntando las cosas que me dejo, porque es que, si voy a tener que estar cada dos por tres, volviendo a un lugar y que me deja una cosa y que voy a matar al jefe y me he dejado otra, pues... en fin, no voy a hacer esto, escudo de lagón dormido, mola, está guapo, vale pues vamos a irnos otra vez a... aquí... y bueno, pues si no os acordáis, nada más, en esa cosa era nada más bajar las escaleras y girar al paseo de izquierda antes de pasar a lo que antes había una niebla, cuando está el tío del mandoble dormido, el segundo, no, porque el primero, yo mismo que está bien que no tiene un mandoble, pero el segundo, a la derecha había una puerta que no habíamos abierto, y me he dado a acordar que ya he visto en el vídeo que se puede abrir con la llave de soldado, pues claro, tengo que ir apuntándome todo, y también, sí, que no hice el vídeo anterior porque no me acordé, vamos a hablar con un NPC, es que no sé cómo me dijo las cosas, debo estar cegato, madre mía, aquí debía haber uno, aquí otro, eso es lo que digo yo, pues por aquí, esta puerta, la podemos abrir con la llave, con la llave de soldado, a ver, Gordy delante como un sueño, me imagino, Gordy... sí, se refiere a esos, a esos Gordy, espero que voy a bajar la presión un poco, vale, Gordy se refería a los tortugas estos, a mirar que hay uno, a lo mejor, hombre, con un poquito de suerte tenemos, yo diríamos, tenemos mucho nivel, madre que viene, a ver, a ver si puedo cruzar por aquí, me parece abierto mejor, vale, no, uff, espérate, voy a que pegue otro, madre, vale, vale, a ver si puedo pasar, o sea que no podía, vaya pared, no me ha dado, bien, 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 vale, pues así se puede fácil matarlos, vale, un golpecito más, y ya está, vale, bien, no son tan complicados al final, parecía mucho más, parece que tenemos muy poco filo, es que si es invernad, toca bajar un poco la presión, tengo que poner una casa oscura para poder jugar aquí bien, aquí, ¿qué es esto?, bomba incendiaria negra, que será como en el lunes, supongo, una bomba incendiaria, incendiaria, pero más fuerte, que complicado es meterle aquí los basta, que mi exato lo digo, ahí en el fondo hay algo, ¿no?, y aquí detrás, no me dejo nada, vale, bueno, no, a ver, ahí está, ah, bueno, no es tan complicado entonces esto, en el sentido de apreciar más, madre mía, vamos a pegarle, madre, por lo menos no nos deja respirar aquí, si revienta algo que reviente el palo, pero, es que sí, tarda en moverse, ¿por qué le cuesta moverse? a arrancar, a ver, ah, vale, porque si pongo el escudo va mal lento, vale, 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 pero voy a, ¿puedo cogerlo? parece que me va a dejar, ¿no? sí, antorcha, no tenemos más, a ver, 35 minutos tenemos ya de antorcha, vente para acá, ahí está, son fáciles los arqueros, tirador delante, será eso, ¿no? espérate, vamos a matarlo primero, no podemos matarlo, a ver, madre mía, no, mala idea, mala idea, a ver, por aquí, vente para acá, vamos, creo que hay tantas veces a rodar, que al fin no he rodado dos veces, el mío, uff, va, ya está, nada, estos son fáciles entonces, al principio me dan mucho más miedo estos, uy, me he visto en el suelo, está ahora muerto por pelearse con esos, con los gordos, ahora vuelvo por ahí, vale, está este primero, bueno, ya son fáciles, ahí detrás hay algo, vale, vamos a coger primero esto, y aquí cabrían las escaleras, ¿no? vale, pues a ver, vamos a ir después, vamos a explorar todo esto, cuidado con izquierda, izquierda, adelante, y luego tesoro, espada bastarda, algo notable, estaba bien, la espada bastarda es, al menos en uno creo que estaba bien, espada, a ver, hay que ir con algo a ver, aquí está ahí, bueno, mientras no rompa nada, no, necesito 25 y 20, nada, también se puede abrir, sí, ah, vale, vale, ya me acuerdo de este lugar, madre mía, vale, ahora voy a intentar matar primero al arquero, madre mía, madre mía, no me va con los controles aún, vale, ya me ha matado a ese, ahora nos queda solo el gordo, ¿que el gordo es ese? ah, pues es ese, ah, claro, que hemos dado toda la vuelta, ¿hay dos? vamos, un momento, es que le cuesta levantarse, a ver, armadura corazada vieja, bueno, ya tenemos casi todo el set, ¿no? completo, a ver cómo queda, madre mía, parejo una tortuga ninja, a ver cómo rueda, madre mía, ni puedo rodar, ¿por qué cuánto pesa? ¿todo esto? madre mía, ¿cómo anda? a ver, en peso, 47, ¿y cuánto? es que no sé cuánto puedo pesar, no, no importa, nada no es esto, qué susto, pensaba que me habían atacado por detrás, supongo que sería eso, supongo que sería eso, a ver, pues, vamos a ir por aquí primero, antes de enfrentarnos al otro, madre mía, más abajo aún, está en todas partes, por dios, no caen, ¿no? a ver, sabemos que por ahí están esos, vamos a seguir por aquí entonces, madre mía, madre mía, sí que tiene estabilidad, pero si es que no se echa para atrás, en un momento, es que le he pegado golpes, si no perdí la estabilidad, no perdí la estabilidad, viene ahora ese, menos mal, y eso sí que se puede matarlo, ¿esto qué es? a ver, a ver, a ver, ahora me va a aparecer uno por aquí, vale, no, menos mal, tan mal han sido, aquí hay mucho que explorar, madre mía, está solo gigante, ¿no? ¿el gigante hay algo? un gigante descansa en paz, me pregunto yo, que ahí tendría que hacer lo de los, ¿estos los gigantes hacen algo? es que leí, no sé que te, que te pueden meter en, en su mente, o algo de eso, pero no sé si es en esto, ¿no? una hoguera, no, prefiero no ir, es que, si no, supongo que revivirán todos, y paso a que revivan todos, a todo esto, yo estaba antes, bueno, aquí que hay, bueno, ahora da igual, no, no, vale, vale, de cuero, a ver como es, bueno, es peor la arma, es muy el arma, la armadura, queda elegante, pero, aquí que sea elegante, me sirve de poco, aquí no hay nada, no, no hay nada, por ahí supongo que ahora tampoco, es que me dejó un montón de cosas, esto es increíble, estoy cegato, pero vamos, por aquí, y ese no se puede abrir, pues también tenemos que ir ahí, luego tenemos que ir ahí, esto no se puede abrir de ninguna manera, no, se puede abrir de alguna manera, pues ya son los que irá arriba, bueno, como ya no está el francotirador ese, pues ya, esto ya debería ser más fácil, estoy pensando también, podría mejorar a lo mejor el arma, ¿no? voy a intentar hacer una cosa, voy a intentar hacer una cosa, era mucho más fácil, a este ya no hay falta, a este ya sí puedo mutarlo así, vamos, solo hay uno más, ¿no? vale, ahí vamos, es que, a lo mejor es porque hace un temblor eso, puede ser porque, puede ser porque a lo mejor es un ataque fuerte, queda como una especie de temblor, puede ser, buah, que fácil este, ¿no? es más fácil que ninguno, tristeza de adelante, orbe de ojo rojo roto, eso será como el hulu supongo, para invadir, ahora lo veremos, a ver, no, me da que no voy a saltar, ahí vamos a limpiar la zona, y vamos a irnos a la hoguera, pues yo, yo supongo que ya estará todo, supongo que, con lo cegato que estoy, es que, no sé, ¿cómo no veo estas cosas? vale, ya hemos ido, yo sé que quiero ir detalladamente, es lo mejor de todo, no hay nada, vale, hogar encendida, no me gusta esto, no sé, no me gusta nada, ya hemos hecho esto, y cuenta como, a ver, ¿cómo se llama? torre, la triste retirada, torre del cardenal, descanso del soldado, y bueno, vamos a leer la del orbe de ojo rojo roto, esto ya lo leímos, ya lo leímos, ya lo leímos, ya lo leímos, también, 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 bomba incendiaria negra, urna de terracota llena de polvo negro, al explotar caso un gran daño de fuego, ya lo hemos visto, usa un poderoso explosivo, desarrollado en el desaparecido ruino de Forosa, los bombas incendiaria negras pueden causar daño a sus propietarios, si no se usan correctamente, la ley Forosa estableció severas reglas para su almacenaje seguro, urna de brujería, cuchillo de rojadizo, viscosidad aromática, polvo de reparación, tránsito de joy, basura, gran alma, gran almas, el perseguidor sin la limo ya, también, también, orbe de ojo rojo roto, derrota al dueño del mundo que has invadido para conseguir un símbolo de rencor, es un objeto multijarro que, o un objeto multijarro invadido a otro mundo, sí, como en el uno, los pecadores suelos de aquellos que han sucumbido a sus oscuras, eh, tentaciones están contenidas en la forma del orbe de rojo rojo, orbe del ojo rojo roto, ay, la, a ver, daga, espada larga, rota, espada corta, espada larga, espada de bastarda, esta, podones pesadas están diseñadas para utilizarse dos manos, normalmente se mueven arcos amplios y resulta eficaz contra mutuos enemigos, pero no hay que olvidar que tres ataques de halechador al descubierto, que es lo que pasa muchas veces con, con esto, con, no me sale, con las lanzas, a ver, donde está, no veo el nombre, donde estaba, el nombre donde está, que no lo veo, aquí, está arriba, da igual, a ver, hoy quiero verla, no está bien, ¿no? Es el nombre de aquí, no se ha visto ese, nos han invadido, vale, si, nos han invadido, en un momento nos invaden también, la verdad es que, no, no, si, si pueden muchachar aquí, vale, vamos a esperar, pues vaya al vídeo, eh, aquí tenéis lugar nuevo y, y eso, invasión, a ver, con un poquito de sulto, se va a su casa, si me quiere sacar para allá, no voy a ir, pasa es que, el problema de estar en un cuarto tan, tan pequeñito, si, si es guerra, no contrarles, no, está muy bien, es una buena pelea, pero el problema sería que fuera mago, o que utilizar la magia negra, hasta la de, no sé qué, de karma, o algo de eso, eso te revienta aquí, pues nada, yo no voy a salir aquí, porque están ahí todos los enemigos, me quedan esperando, y con un poquito de suerte, es un tío limpio, voy a subir un poco, a ver el volumen, pues nada, seguimos esperando, lo que no sé, es donde habrá aparecido, si es en toda esta zona, o puede ser en, en mal lugar, claro, no hay idea, han revivido todos, bueno, excepto ese, ¿no? creo, en los de arriba, creo que han revivido, todos los gigantes, ¿dónde está este tío? eh, vamos, a ver, ahora para que venga, va aquí por detrás, ¿dónde está? a ver, si me ha, se ha ido, o no, ¿dónde está? ahí está, he visto su vida, los fantamenses, me pagan un susto, aquí, he visto, he visto una vida, ahí está, ah, bueno, pues mira, tiene menos vida, bien, 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 y me ha parecido, que tenía armadura, o sea, tenía una espada, A ver si me oye Bueno, no quería hacer ese saludo Pero venga, vamos No, tampoco quiero spamear el R1 A tapar correda, ven, este tío Es una peli un poco de manco yo creo, ¿no? Ya está, no, tampoco me quiero viciar con el R1 Pues nada, venga Vente Ay, tenía que tener las bombas incendiarias Vale, no, al menos que no he cogido Aquí hay que cubrirse por si acaso siempre Vamos Bien, bien, aquí va bien el tío Yo es que no me fío del lag de Dark Souls Venga Vamos Voy a dejarle ahí A ver si se confía un poco Suerte tiene, tío Venga, voy a spamear Lo siento, pero voy a spamear Le spame un poco, pero... Era él o yo Es verdad, oye, pero no, me tiene que dar algún premio o algo, ¿no? No te dan ni humanidad, ni almas... Bueno, almas creo que sí me da Me da de rata, ¿no? Y lo siguiente era... Pues vamos a volver aquí otra vez Estoy por dejar para el siguiente vídeo Eh, mira, a lo mejor estáis cansados de esta zona, pero... ¿Qué queréis que os diga? Yo prefiero... Prefiero mostrar todo, que no es luego cortar A mí me gustan más sin cortes Los vídeos Bueno, ya habéis visto también el PvP Que ha durado también unos minutillos Está bien La verdad es que si hubiera tenido la bomba de fuego no ira Si no me lo hubiera quitado Habría estado bien Para cuando se ponía a hacer el tonto O sea, ahí... Espera, para intentar... Para intentar que me fuera con él ahí detrás Y tener al arquero y eso Haberle disparado ahí habría estado muy bien Espera, ¿eh? ¿Y esto? Siga habiendo más jefes O a lo mejor es que en toda la zona No sé Y la otra es por aquí Y bueno, eso Que si me hubiera puesto las bombas incendiarias Cuando se ha quedado quieto Habría estado muy bien haberle... Ya ha desaparecido, vale Al estar quieto Pues las bombas incendiarias hacen daño, sí Para eso está hecho el arma ¿Eh? ¿Estoy encima suya? Mira, una bomba incendiarias, antes lo digo Esta y el este, vale Pues eso, o sea, es que tampoco hay mucho más que contar Es eso, que el... Es una bomba incendiarias Es una bomba incendiarias hacen daño Y se está quieto intentando... Yo lo que intentaba Pillarme por sorpresa Aunque tampoco tengo claro Lo que quería hacer O sea No sé si quería que me fuera A el equipo Como está a punto de hacer O... Me ha pillado Oye, pero no me ha pegado O sea que me peguen por todas partes Estos tíos Esto está todo hecho Todo lleno de arqueros Madre mía En toda la cara que me ha pegado Es un poco bestia, ¿eh? Vale, era aquí ¿Os acordáis? Que se ve por aquí Aquí estaba la trampa No sé si voy a ver esta trampa Por si acaso Parece que no Puede ser eso Aquí arriba era El caso es que no sé Como no lo pude ver Le doy mensaje Llave delante No lo pude ver Y había aquí un NPC Y esto lleva alguna parte también Supongo A ver, ¿cómo se llama este hombre? Kale Un mapa Para crear un mapa ¿Y un mapa? ¿Para qué quiero un mapa? Ah, claro La mansión esa En Majula Que estaba abandonada Claro No se acuerda de nada O... No me vergüenza A ver Ah, mira Pues ya podemos entrar Yo de ti no me adentraría Más allá en una mansión No puedo estar seguro Pero he oído ruidos inquietantes Bueno, si os hablar Fíjate Si no hubiera hablado Con él Todas las veces Eso no hubiera conseguido La llave Así que este tío Es un cartógrafo Y si alguno lo ha pensado O sea, si alguno Lo ha oído Oye, y yo Por aquí no puedo bajar No No, no me la va a jugar Si alguno Como veis Ah, a ver Si me sale Como veis oído He dicho que venía Majula Porque sonaba muy romántico Eh, supongo Que con romántico No se refiere Al romántico Que nosotros Que nosotros vemos ahora El romántico O sea, en pintura Significa Por decir así Espacios Como un poco anorlondo Para que lo entendáis O sea, es Espacios que superan Al hombre Y es que no No sé explicarlo Joder, como me encanta ese ataque Son, sí Lugares que superan al hombre La sensación de De impotencia Por decirlo así Que es lo que tengo Un poco anorlondo Cuando ves Todo lo grande Que es la Cuando te llevan Los demonios esos A mi al menos Me parece que es Que es increíble Y Ya está, sí Aquí voy a dejarlo Llevamos ya media hora Y ya Si vamos a continuar Otra vez Donde estábamos en ¿Dónde eras? No recuerdo dónde era La fortaleza perdida Bueno, espero que os haya gustado Eh, siento que haya tenido Que había una especie de Bueno, que tenía que cortar Que en vez de seguir por ese lado Haya tenido que volver aquí Y bueno, espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!